Estamos en las 8 y 27 minutos de la mañana, recibiendo a Alejandro Atalitz, vicepresidente del Centro de Farmacias, en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo va? Muy bien. Buen día. ¿Qué es? Bien. Bien, bien. Bueno, a propósito del cierre de las inscripciones, por decirlo de alguna manera, uno no tenía, debo confesar, muy claro cuando se cerraba, digamos, el periodo para que, bueno, las farmacias manifestaran su voluntad, su intención de comenzar a vender marihuana y por lo que tenemos como información, y es la primer pregunta, finalmente cerrado, terminado este plazo, son 30 farmacias para todo el país las que están inscriptas y habilitadas, obviamente, para la venta de marihuana. ¿Es así? En realidad, el plazo no se cerró. El año pasado, cuando se abrió la inscripción, que fue en una primera etapa por 30 días, y luego hubo un complemento de 60 días, que se fue hasta mayo del 2016, independientemente de eso, como venía demorada la implementación, digo, se dejó en una suerte de apertura ese registro, en la medida que más farmacias se quisieran adherir voluntariamente. Y de hecho, el IRCA, el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, está teniendo contacto directo, personal, con algunas farmacias, que justamente mostraron en un principio ese interés, y que luego, justamente, por el tema de las demoras, quitaron ese interés, y bueno, justamente, el IRCA ahora está tratando de recuperar el interés de esas farmacias. Es decir, que como que todavía podríamos tener, en el correr de los próximos días, la incorporación de alguna farmacia más que decidiera ingresar. No es algo que se cerró, y entonces son estas solamente las que van a quedar. Exactamente, y una vez que comience, también, digo, se van a poder ir subiendo farmacias, que hay muchas que realmente tienen eso de, bueno, queremos... Alejandro, y de esas 30 farmacias que están, digamos, registradas hasta el momento, ¿cuántas en Montevideo y cuántas en el interior del país? A ver, convengamos que ese número es, no es una cifra oficial, porque la oficial la tiene el IRCA, pero por sondeos que nosotros hicimos, tenemos unas 15 en Montevideo, y debido a una de las cadenas que mostró el interés y se subió, es que estaría mayormente en el interior, sería un número similar al de Montevideo. Y la pregunta es, ¿el país tendría una cobertura completa? No, no, digo, por lo que tenemos entendido, completa, completa en los 19 departamentos, no. Pero sí va a tener una cobertura bastante amplia, pero no sé si recuerdan el año pasado que hubo manifestaciones del gobierno, que bueno, que habría unos 8 departamentos que quedarían sin cubrir. Y eso, a ciencia cierta, no lo sabemos si hoy en día ya estaría cubierto o no, o parcialmente esos 8 departamentos que quedaron. Bueno, la última vez que nosotros hablamos, de alguna manera el tema de la venta de la marihuana en farmacias, estaba un poco ligado, o bastante, al tema seguridad, y en particular al tema del botón de pánico. En ese momento estábamos como en una etapa de prueba, recién se había acordado con el Ministerio la posibilidad de que las farmacias contaran con este botón de pánico. Recuerdo que en la nota explicamos un poco qué era lo que iba a ser, y creo que ya había habido alguna experiencia piloto, o digamos algún chequeo desde el punto de vista técnico. Hoy es un sistema ya absolutamente en funcionamiento. Es decir, todas las farmacias cuentan con el botón de pánico. ¿Qué resultados se han obtenido? Es decir, han tenido que utilizarlo, su utilización les ha permitido a los comerciantes verificar efectivamente que es un elemento de seguridad importante. ¿Ha sido un elemento de disuasión para muchas veces los ataques de los que son objeto las farmacias? Aún no. O sea, en la última semana de marzo hicimos la última prueba piloto, en la cual se hicieron los últimos ajustes que quedaban pendientes, porque había algunos campos que viajaban datos que no estaban todavía completamente coordinados. Pero sí en la última prueba que se hizo, ahí ya quedó toda la información alineada con la empresa que nos provee los POS, y con el centro de comando unificado del 9-11. O sea que recién ahora, quizás después de Semana Santa, se comience a subir las farmacias que muestran interés en tener habilitado ese botón, porque hay que hacer una configuración en el POS, en el Point of Sale. O sea que todavía no tenemos experiencia en cuanto al uso fuera de lo que es una prueba piloto para corroborar que esté todo funcionando correctamente. Recién yo creo que sobre fines de abril ya se va a poner en forma abierta y en tiempo real conectado al 9-11. Ahora, ¿esto para aquellas farmacias que estén registradas y expendan cannabis o para todas? No. A ver, lo más importante que nosotros vemos como un logro para nuestra asociación es que lo conseguimos para todas las farmacias. Por eso te pregunto, porque sería mezquino reducirlo a la que vengan. No, por supuesto, pero aparte hay un tema, el tema de seguridad y el botón, no es que nosotros lo pidamos justamente por las farmacias que adhirieron voluntariamente al sistema de expendio de cannabis y coactivo de uso no médico. Lo venimos pidiendo y reclamando hace más de dos años. En realidad, estamos hablando de las farmacias, pero lo podría hacer cualquier comercio que tenga el POS e instrumente el software necesario. Desde el momento que acuerden con el Ministerio del Interior y con la empresa proveedora del POS, sin lugar a dudas que lo podrían hacer, yo creo que... Sería un elemento más de seguridad en realidad. Totalmente. Somos los que arrancamos la punta de lanza y que después otros comercios puedan subirse perfectamente a esto. A ver, es una medida más complementaria, y lo que apuntaba, lo que decía Humberto, el tema de poder prevenir. Digo, si nosotros notamos una situación sospechosa, digo, bueno, poder accionar el botón y que la policía esté alerta y que concurra inmediatamente. ¿Qué respuesta obtuvieron en los testeos? No, no, es instantánea. O sea, uno presiona el botón... ¿Ya terminaron la parte de testeo? Sí, 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 ya quedó. ¿Y qué resultado les dio? Y es que es así, o sea, uno presiona el botón, instantáneamente el centro de comando unificado del 911 está recibiendo la información en pantalla con la ubicación exacta de la farmacia, la persona de contacto, los teléfonos, recibe toda la información. ¿Y qué hace? ¿El protocolo que dispara un móvil enseguida? Le dispara al móvil más cercano y a su vez se comunica también a la seccional correspondiente a la farmacia que está solicitando la ayuda. Así es como funciona el sistema. Volviendo al tema del cannabis, Alejandro, para tener una idea de un montón de preguntas que uno se realiza de las de tipo práctico. Ejemplo, hablamos de 30 farmacias en todo el país. ¿Cómo van a saber las personas que estén interesadas en adquirir el cannabis qué farmacia lo vende? Es decir, ¿va a haber algo en la farmacia que a mí me permita saber que esa farmacia vende cannabis? ¿Hay un lugar al que tengo que dirigirme para ver el listado de farmacias y saber si tengo una en el barrio? ¿De qué manera se va a saber? A ver, nosotros esa información no la conocemos porque es exclusiva del IRCA, pero uno suponiendo cómo podría funcionar y justamente por preservar los datos y la confidencialidad del usuario consumidor, nosotros pensamos que lo que va a pasar es no que se habilite un listado público, sino que justamente en esa base de datos que va a tener el IRCA de usuarios, nos comunicará de forma, también calculamos nosotros, confidencial, cuáles van a ser las farmacias, digo, que van a estar habilitadas para que el usuario pueda concurrir a la farmacia. Pero no va a ser un producto que se venderá, ¿cómo se vende un analgésico que puede tener? Inclusive está un cartel en la puerta de la farmacia. De hecho, las farmacias tienen a la vista nombres de medicamentos que todos conocemos, obviamente, con su color, con su logotipo y todo lo demás. Es decir, no voy a ver una plantita de marihuana, entonces, en la puerta de la farmacia y un carterito que diga, acá vendemos cannabis. No se debería, porque, a ver, nosotros tratamos a este producto como si fuera un psicofármaco. Y si escondemos los cigarros en los kioscos de Vargas, imaginen que lo hacen... Claro. Es otra cosa, mi queridísimo Tegaldo, no me mezcle el tabaco con el cannabis. Y bueno, pero si hacemos que los cigarros no estén a la vista del público... Son dos temas diferentes. Los señores no venden tabaco, porque es dañino. Bueno, pero venden marihuana y también es dañina, digo... Pero justamente no puede estar, como bien decís, no puede estar a la vista del público. No puede estar a la vista. Y claro, exactamente. ¿Han tenido contacto con el producto? Tengo varias de estas, de las prácticas. ¿Han tenido contacto con el producto? No hemos tenido contacto. Es decir, que no saben de la manera que aparece, no se lo han comentado. No, exactamente. ¿Tienen que tener algún reparo, cuidado especial, más allá del tema de seguridad, en la conservación del producto? Sí, por supuesto. Las farmacias que adhirieron, parte del contrato establecía que se necesitaba un estilo de caja de seguridad que tenía que estar empotrada en una pared. Digo, justamente, digo, que se conservara, que no hubiera humedad y todo eso. Y bueno, y bajo llave, obviamente. Por eso a veces cuando se habla, bueno, vamos a sacar esto del camino, este canal no sirve. Claro, yo me pregunto, nosotros como dirigentes, si tenemos socios que tuvieron la libertad de decidir y que esa fue nuestra gran lucha por decir, no nos obliguen, quienes quieran adherirse voluntariamente, que lo hagan libremente, vivimos en un país, digo, donde hay democracia, entonces, bueno, perfectamente. Adhirieron a vender un producto del cual todavía no tienen ni idea el margen de rentabilidad que les va a dejar. Porque no tienen ni idea de precio, ni de volumen, ni... No, eso está establecido... ¿Qué margen les va a dejar? Siempre se habló de un 30%. Siempre se habló del margen... ¿Un 30% sobre qué? Bueno... ¿Cuánto va a costar el cigarrillo marihuana o los 40 cigarrillos marihuana? Y el último valor que se manejó era que llegaba a 0,97 centavos de dólar a la farmacia el gramo y tenía un precio al público de entre 1,30 y 1,35 porque ahí está incluido un costo que justamente es por el mantenimiento del software que el IRCA instala con la farmacia. Pero la realidad es esa, entre 1,30 y 1,35 el gramo de dólares va a llegar al público final. Tengo más de estas cortitas. Sí, sí, dale, dale. Voy a comprar cannabis a la farmacia. Ustedes ya tienen... Ustedes ve la cédula porque está registrada. Por eso. Ustedes ya tienen el instructivo de cómo se realiza... Ahí va, ahí va. Digamos, qué es lo que debe hacer quien compra y qué es lo que debe hacer el farmacéutico. Es decir, hay un protocolo, me imagino, que arrancando por el hecho de tener la cédula debe haber un lugar en donde hay que corroborar si esa persona está registrada, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que esa persona... La huella digital, como decía Alejandro. Se va a ser cliente de esa farmacia y va a ser un comprador habitual de esa farmacia. O sea, ¿cómo es el mecanismo, digamos, de la transacción en definitiva para llevar el producto? Cliente de esa farmacia o de cualquier otra. O de cualquier otra. Porque no limita a que una vez que arranque en una farmacia tenga que seguir comprando en esa farmacia. Va a poder comprar en cualquiera de las que esté habilitada. Y el sistema en ese caso, si compro en farmacia A, compro los 40 cigarrillos en la farmacia A, voy a comprar en la farmacia B antes del mes, me va a decir, no, usted ya compró. Exactamente. O sea que va a estar todo ligado. El sistema, exactamente, que está conectado online y lo que hace justamente es que si uno va a una farmacia y tiene un límite de 10 gramos semanales y un tope de 40 gramos al mes, digo, va a estar eso inmediatamente cuando uno retira en una farmacia, se sube al sistema y si quiere ir a otra farmacia, digo, le va a saltar que si ya compró los 10 gramos en una semana, no puede retirarme. Perdón que te desvié la pregunta. No, 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 está bien porque estoy viendo cosas prácticas con las que... Está bien la aclaración que hacían, digo, que no es con la cédula de identidad. O sea, cuando se abra el registro... Claro, para registrarse sí te registrás con tu filiación, todo. Con tu cédula, todo. Más la huella digital. Y ahí pone la huella dactilar, exactamente. Y cuando concurrís a la farmacia ya no se va a necesitar la cédula con el simple hecho de colocar el pulgar en el lector de huella dactilar, ya ahí sale en el sistema y el farmacéutico lo que hace es validar si es un usuario registrado y la cantidad que tiene disponible para retirar. Esto supone que cada una de las farmacias que se sume al sistema debe tener en cada punto de venta un registro de huella dactilar. Exactamente. Que el IRCA ya los tiene y que los va a proveer a las farmacias. Bien, eso todavía no lo han tenido, no lo han pedido operar, es decir, no lo han podido, por decirlo de alguna manera, ensayar. Hay cosas que ni el contacto con el producto, me imagino que entonces, o tal vez esto se habló, saben qué cantidad de cannabis van a recibir por mes o eso está establecido. Es decir, es un máximo, a ver, estoy pensando en lo que la gente puede estar imaginando en este momento. Vamos a suponer que voy a una farmacia que se le terminó el stock. ¿Me puede decir mañana me traen porque mandó pedir más o está limitada la cantidad que llega, digamos, mensualmente a esa farmacia? No, está bien la pregunta. A ver, se puede tener hasta un máximo de dos kilos por farmacia y la reposición va a ser quincenalmente. O sea, va a haber dos reposiciones al mes. Sin lugar a dudas se va a arrancar, calculamos nosotros, con un stock mínimo inicial, porque a ciencia cierta no se va a saber la demanda. O sea, a ver, esto hasta que no abra el registro, nosotros no sabemos absolutamente nada de cómo va a funcionar. Porque si se abre el registro y los usuarios registrados son 100, indudablemente que las farmacias que tenemos sobran. Ahora, si son 2.000, 3.000, 10.000, bueno, ahí se verá cómo se instrumenta justamente la reposición en esa farmacia. Y los elementos de seguridad que me imagino deben tener, digo, yo estoy haciendo, simplemente usando el sentido común que a veces no. Y que hace menos común de los sentidos. Pero digo, en la medida que imagino que hay una reposición o una distribución, debe haber un vehículo que no exclusivamente sale a una farmacia. Será uno, dos o tres vehículos que saldrán a 15 farmacias a reponer y por lo tanto... El blindado de la metropolitana. Claro, y por lo tanto imagino que deberá tener características o una seguridad particular porque no lleva una carga importante. Exactamente, eso sí, no lo sabemos porque compete a la distribución. No, pero es dable esperar que así sea, ¿no? Digo, si transportás 2 kilos de marihuana para cada farmacia y considerando que, por ejemplo, en Montevideo hay 15 farmacias haciendo una cuenta rápida... A ver, sí, sí. Lo pregunto porque hay cosas, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me suele suceder. A mí muchísimas veces cuando están retirando remesas en determinados lugares en donde uno está, les tengo que decir sinceramente, en un supermercado, si yo estoy con mi familia evito muchas veces ingresar hasta que ese operativo que a veces es de apenas un minuto y medio, dos minutos, se disipó. Hasta por la propia intimidación que me genera muchas veces la guardia de seguridad. Entonces, estoy preguntando cosas con las que uno se puede encontrar yendo a la farmacia a comprar, no sé, me duele la muela, quiero un analgésico y me encuentro con que llegan justamente con la mercadería, digamos, para reponer. Es un elemento que pienso que a la gente también le puede llevar a decir, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Tiene un tiempo perecedero la marihuana? ¿Saben ustedes eso? Porque yo si compro un blister de medicamentos, sé que tengo el loteo, tengo todo el registro y sé cuándo vence. Totalmente, a ver, nosotros al ingresar en una farmacia, digo que tiene que cumplir con determinadas condiciones ante el Ministerio de Salud Pública, sin lugar a dudas. Y quien va a controlar este producto es el químico farmacéutico, es el profesional responsable de la farmacia, tiene que venir con un lote y con una fecha de expiración, sin lugar a dudas. Eso tiene que venir grabado... ¿No cuándo es el tiempo perecedero del cigarrillo marihuana? No, eso sí. ¿No tenés ni idea? Eso, ni idea, no, no. No le pregunto al vicepresidente de la asociación de farmacia, le pregunto a Alejandro Antalich, al propietario de un local comercial de estas características, ¿va a vender usted o no? No, no, no. ¿No está registrado? No, por ahora no estoy registrado. ¿Por qué es la decisión esa? No, digo, es un tema personal que por ahora, digo, no generó el interés porque, a ver, no estamos hablando de un producto que le vaya a cambiar la vida a la farmacia y tenemos, ¿cómo le puedo explicar? Claro, nuestro objetivo va mucho más allá de hoy en día pasar esta primera valla que es la venta de un uso, una sustancia de uso recreativo. Nosotros vamos claramente hacia el uso de una sustancia de uso medicinal. Y más teniendo en cuenta situaciones como se están dando la semana pasada en Argentina, donde el Senado por unanimidad aprobó el uso medicinal del cannabis, como está pasando en Alemania, como están pasando en distintas partes del mundo. Y justamente lo que lleva es a decir, abramos los ojos, acá Uruguay tiene una oportunidad justamente de cambiar, de manejar otro tipo de producto natural con beneficios claramente comprobados con respecto a la salud. A propósito, antes de ir cerrando la entrevista, Humberto, le quería hacer una pregunta porque por estas horas se generó un ruido grande con dos marcas de hierbas que tendrían componentes canábicos que se comenzarían a vender y si bien la farmacia no vende hierro, está claro, eventualmente podría haber sido un canal eventual para la venta. Ayer o en las últimas horas el IRCA emitió un comunicado que todavía esto no había sido registrado ante el Ministerio de Públicas. ¿Ustedes tuvieron noticias de esto o nada? No, salvo lo que vimos en la prensa. En prensa y nada más. Y nada más, no tuvimos ningún contacto. Tengo que despedir ya a Alejandro Andalich, pero también fuera de eso, fueron fuertes las declaraciones del director general de la salud, el doctor Jorge Quian, hace algunas horas atrás, con respecto a quienes regulaban el precio de los medicamentos, que incluso se nos solicitó a los medios no llamáramos más de alto costo, sino de alto precio. Hablando de que, y dejando entrever como una cierta manipulación en ese tipo de medicamentos, hablando específicamente de la industria farmacéutica. ¿Tuvo oportunidad de escucharlo? No, no lo escuché, me lo comentaron, pero sin lugar a dudas se debe referir claramente a la industria farmacéutica. Sí, sí, a la industria farmacéutica. A ver, y sí, hay ahí un tema ahí que uno a veces se pone en el lugar, quien ha tenido un familiar, digo, que tiene una patología que implica el uso de medicamentos de alto costo, y bueno, uno a veces dice, pago toda la vida una sociedad para cuando realmente tengo que utilizar, porque, sí, pongo el ejemplo, una enfermedad como el cáncer, digo, que necesita, digo, ciertos medicamentos, que a veces los médicos los prescriben, pero justamente el prestador de salud, por H o por B, no lo comercializa, y que ahí entramos en otro tema, que ahí sí, digo, un día sería bueno tocarlo bien de fondo y sacarnos un poco el tema de lo que es el cannabis, que es lo que pasa justamente con el medicamento mutual, y que tanto daño le hace justamente a la farmacia comunitaria, y que esa es una de las razones por qué hoy en día la farmacia está en este tema del cannabis de uso recreativo, y que es que en Uruguay, único país en el mundo, más del 70% del mercado del medicamento se canaliza a través del canal mutual y público, o sea, la institución como hace. Entonces, hay que entender y hay que ponerse en los pies de los farmacéuticos la situación que están viviendo, digo, preocupante, porque realmente entender que más del 70% del mercado lo canaliza un sistema mutual que no es su razón de ser y que están montadas megafarmacias dentro de las instituciones, yo creo que ese es el tema que tendremos. Con un poder de compra mucho mayor que la farmacia barrio, ¿no? Pero por supuesto, más que poder de compra, poder de negociación. Pero sin lugar a dudas, pero a veces, ¿quién es el que soporta ese alto costo? La farmacia comunitaria y por ende el usuario final, la población, que tiene que acceder a costos altos, elevados, digo, porque tiene que subvencionar esas buenas negociaciones que hacen estas megastructuras. Alejandro Antalich, vicepresidente del Centro de Farmacias, estuvo junto a nosotros en la mañana de Arriba Gente, bueno, tratando varios temas, específicamente apuntando hacia el tema del cannabis, ante la ya, podríamos decir, inminente venta finalmente de la marihuana. Hace un año y medio que estamos hablando de inminente. Yo le uso títulos periodísticos. Yo, por ejemplo, de la nota con Antalich, titulo, inminente venta, después vemos. ¿El registro en el correo se abrió? No, no, sigue pendiente el registro. Entonces, de que inminente me abre. Pero, a ver, yo creo que la última, y si miramos bien, digo, todos los trascendidos de prensa que hubieron, yo creo que el más importante es el que hizo el propio presidente, doctor Tabaré Vázquez, en Alemania, que claramente, a ver, no es que haya hecho una afirmación, simplemente mostró su voluntad de decir que esperaba que a mediados de año la tercera pata de la ley quedara implementada. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos estamos reencontrando en cualquier momento. Cerramos por aquí la entrevista junto a Alejandro Antalich. ¡Gracias! ¡Gracias!